Les contamos que hallan el cadáver de un hombre de 44 años en el interior de su vivienda ubicada en la ciudadela La Floresta 1 al sur de Guayaquil. Elementos de criminalística de la Policía Nacional manejan varias hipótesis sobre esta muerte, ya que el sujeto fue encontrado con signos de estrangulamiento. En La Floresta 1, sur de Guayaquil, se encendieron las alertas luego de que se hallara el cadáver de un hombre en el interior de su vivienda. Elementos de la Dinased de la Policía Nacional llegaron al lugar del hecho para determinar qué ocurrió con esa actitud. La muerte obedecería características de carácter violento. Se encontró en el interior de una vivienda en posición de cúbito dorsal. El hombre de 44 años era dueño de una tienda y vivía solo en el domicilio. Por ahora se manejan varias hipótesis sobre su muerte. Tenía signos de estrangulamiento. Estamos verificando con criminalística UNSIS que existen objetos de valor que hayan sido sustraídos del inmueble. Vamos a analizar cuál es el círculo próximo, el círculo íntimo de la persona para poder obtener versiones relevantes e importantes. Queremos saber quién fue la última persona con que se comunicó hasta el día de ayer. Aproximadamente estamos hablando de 12 o un poco más de horas del fallecimiento. La Fiscalía apoya en esta labor investigativa. En cuanto a la parte investigativa y a todos los equipos de la INAC, se está coordinando para poder ubicar a las personas que participaron en este hecho. Informó Adriana Peralta.